Si alumnos del canal de MES Informática Español, bienvenidos a la clase de nuevo video, principalmente futuros colegas, compañeros, compañeras, docentes, ya que a partir del día de ayer, como a eso de las 6 de la tarde, se empezaron a cargar o fueron ya visibles de admisión para el ciclo escolar 2021-2022, lo que es admisión para la escuela primaria, secundaria y todas las diversas modalidades. Ya están listos los resultados, te voy a dejar el link, que es este, donde vas a entrar con tu curve, usuario, con tu curve y contraseña, para ver el sistema general de publicación de resultados. Esta es la página, puedes entrar también desde el Venus de Lucic, o si no entras ahí bien o algo, puedes hacer el sistema general, la consulta pública, escogiendo la entidad, vamos a cargar de lo que es mi estado para ver los resultados. Vamos a poner educación secundaria español, o puedes entrar directamente con el folio, pero bueno, lo vamos a consultar aquí. Y por ejemplo, aquí están los resultados, por ejemplo, el más alto fue de 87, estábamos hablando que son, en este caso, poner el puntaje de 100, aquí está toda la lista de ordenamiento de español, ya conociendo tu folio, aquí igual pasa lo mismo que en promoción vertical, que en promoción por los adicionales, no viene la curve, no vienen los nombres, solamente está por folio, sí, este, entonces, pues es solamente de checar cuál era tu folio, pero uno puede checar cómo salió tu amigo, tu conocido, o a otra persona que quiera saber. Lo que hacen después, por ejemplo, las coordinaciones estatales de los UCICAM, de cada uno de los 32 estados, al menos en el Tamaulipas, estuvo publicando las listas, ya con las curve de las listas ordenadas, por ejemplo, de promoción vertical y de promoción también horas adicionales, la semana pasada estuvo subiendo, donde ya viene la curve, donde ya viene la posición en la lista de pregación o el ordenamiento, y ahí con la curve ya más fácil es ubicar a ciertas, si son compañeros de tu escuela, si son compañeros de generación de la normal, la universidad, etc. Aquí, este es el reporte individual, vemos cómo es del 2021-2022, aquí, por ejemplo, esta persona, posición número 1 en el ordenamiento, en lo que es telesecundaria, con el puntaje de 86 puntos. Muchas felicidades para ella, que compartió en Facebook este resultado. Aquí tenemos otro, en posición de ordenamiento número 7, este ya lo genera ahí el reporte, ya que esté el resultado, le vas a dar aquí en generar PDF y así ya aparece el formato como el que te mostré. Espero te haya ido muy bien, compañero docente. Felicidades por ese excelente resultado que obtuviste, más si vistes mis listas de reproducción, mis apoyos que doy en este canal. Saludos, ánimo y éxito, suerte en tu futura, en tu próxima labor docente.